y escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora satanás apreciados hermanos la ciudad de pérgamo era una de las ciudades principales de asia se caracterizó por ser una ciudad culta y adecuada era un gran centro cultural que sobrepasaba a muchas otras ciudades era famosa por su biblioteca que contenía no menos de 200 mil pergaminos sólo le superaba la biblioteca de alejandría es interesante que la palabra pergamino deriva del nombre de la ciudad pérgamo pérgamo era uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo en él o en ella se adoraban dioses como esculapio dios de la medicina zeus con su magnífico altar que dominaba la ciudad era un lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre de señor al césar hoy en día nuestras ciudades están tan desarrolladas y tan avanzadas que satanás ha aprovechado muy bien esa condición porque al igual que en los tiempos de pérgamo hay dioses que se tienen en los hogares en los trabajos en nuestro propio carácter y que no nos dejan estar en armonía con dios la biblia menciona que satanás es el príncipe de este mundo y él mora en este mundo como cristianos deberíamos estar en alerta a las desechanzas del enemigo ya que él es el príncipe de este mundo y muy fácil nos puede engañar el trono de satanás en pérgamo se presentaba de dos formas a través del poder político romano y a través de la idolatría la iglesia de pérgamo a pesar de sus distracciones e infidelidad permanecía en pie y dios conocía exactamente lo que la iglesia hacía pretendía y pensaba él dice yo conozco tus obras todo exactamente todo lo que hacemos dios lo conoce como antipas dios conocía cada una de sus obras qué hermoso es saber que hay un hombre que sobresale en el versículo 13 que específicamente dios lo menciona por su propio nombre antipas como testigo fiel te gustaría que dios mencionara tu nombre y reconociera todo lo que has hecho por él no podemos estar relacionados con el mundo y con las cosas de dios ese era el problema de la iglesia de pérgamo los versículos 14 y 15 dice que una vez más satanás busca una estrategia de tal manera que la iglesia fuera derrotada y su estrategia eran las falsas doctrinas la biblia menciona la doctrina de balaán que consistió en enseñar a israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación eso lo menciona en el libro de números y precisamente en este libro de la biblia se explica cuál fue el papel que jugó balaán en esta apostasía y la doctrina de los nicolaitas que era similar a la doctrina de balaán es muy importante que nuestra iglesia sea una iglesia estudiosa de la palabra de dios una iglesia apegada a las doctrinas y leyes de nuestro dios porque vendrán muchas falsas doctrinas vendrán falsos maestros que pueden influenciar y afectar nuestra iglesia pero tener una iglesia estudiosa de la biblia una iglesia de oración es una preparación y una herramienta importante en medio de tanta controversia dios nos exhorta en este día a que nos arrepintamos él vendrá como guerrero y peleará contra la apostasía y contra la idolatría él nos pide que seamos fieles a él a pesar de que satanás more en este mundo y sea príncipe de este mundo dios nos pide que nos mantengamos en armonía con él en constante oración ya que es pieza clave para nuestros días venideros él dice y el que venciere no le dará a comer el maná escondido durante los años de peregrinaje por el desierto dios sustentó a su pueblo con el maná pero san juan capítulo 6 versículo 31 indica que cristo hoy es el maná espiritual es decir él es quien sustenta la vida espiritual de los creyentes cristo por el momento está escondido a la vista del mundo él está en el cielo su segunda venida será una verdadera manifestación de su persona además hay una segunda promesa en las culturas griegas y romanas las piedras se usaban con mucha frecuencia en diferentes contextos pero en general las piedras blancas significaban prosperidad o fortuna podemos aprender mucho de la iglesia de pérgamo y aunque este mensaje es directamente a esa iglesia no podemos descartar que también es un mensaje exclusivo para nosotros dios conoce donde mora satanás y él nos libra de él él conoce nuestras obras y nos lleva a que nos arrepintamos a que le entreguemos esos dioses de nuestras vidas y que podamos vivir en nuestra iglesia estudiando y orando para que no seamos engañados por falsas doctrinas al final nos saciaremos del maná del maná espiritual y veremos a cristo en las nubes de los sabes que no seamos en esta iglesia estudiando y hermosa en los espacios en las casas de los Gracias por ver el video.